Pastor nos indicaba que Martín Lutero rescató el término de arrepentimiento, entendiéndolo como un cambio de mente, una renovación de la mente. Pastor, hoy poco se escucha desde el púlpito predicar sobre el arrepentimiento, hacer énfasis en el arrepentimiento, así como el pastor nos lo ha indicado de la importancia de la renovación de nuestra mente. Pastor, me pregunto, ¿no será que hoy necesitamos también rescatar ese término, esa doctrina del arrepentimiento toda vez que está como olvidada y no se enseña, pastor? Es un punto bien importante, hermano Juan, estoy de acuerdo y creo que en efecto hay una ausencia de un mensaje pues más centrado en las Sagradas Escrituras. Y esto respecto a lo que es también, queridos oyentes, el pecado. Cuando no se predica acerca del pecado, pues casi que no es necesario hablar de arrepentimiento. Entonces, en nuestros púlpitos a veces se ha llegado a pensar que va a ser algo ofensivo, va a ser algo insultante decirle a la audiencia, como dice la Escritura, que somos pecadores y que por causa del pecado es urgente, es urgente el arrepentimiento. Entonces, mientras no haya también claridad acerca de lo que la Biblia nos revela de la condición caída, corrupta, pecaminosa del hombre, que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser acepto y agradable delante de Dios y que requiere entonces un volverse de esa condición, entonces se olvida también el llamado a un arrepentimiento bíblico. Así que debemos rescatarlo, como usted bien lo menciona, doctor Juan, y los púlpitos debemos estar recordando siempre ese mensaje de arrepentimiento, no solo por causa de los pecadores que deben ser llamados a la fe y al arrepentimiento, sino por causa también del creyente, porque el creyente también necesita vivir en un arrepentimiento genuino, continuo.